Hola, buenas tardes. Habla Miss Maite nuevamente por aquí saludándolo en nuestra tercera semana de trabajo en casa. Es importante esforzarnos, recordar que necesitamos practicar para no olvidar lo que ya hemos aprendido. Así que anima a papi, anima a mami a ir a la computadora o a la tablet o el teléfono y sacar un tiempo para escuchar a Miss Sally y a Miss Maite que tienen cuentos que leerte, canciones que cantar contigo y juegos que jugar. Los amamos mucho, los extrañamos. Quiero que sepan que, miren, nuestro school, family, no importa cuán lejos estemos, siempre los pensamos y todo lo que estamos haciendo es porque son ustedes importantes para nosotros. Así que vamos, yo voy a ustedes nuestra tercera semana de trabajo desde casa. Gracias a los papás por el esfuerzo que están haciendo. Sabemos, ¿verdad? Que a veces es un poquito difícil, pero, ¿verdad? Nuestro propósito y objetivo es mantener a nuestros niños aprendiendo. Y ellos van a estar listos para el kinder que ya pronto se aproxima. Que tengan buen día, buena semana y un abrazo.